Música Hola, me llamo Fátima Rodet, tengo 15 años y soy del Colegio San Silvestre y participé en el programa de Un Día con el Alcalde. Bueno, mi día comenzó, primero subí al despacho del alcalde y pude conversar con él un rato. Música Acto seguido vinieron los regidores de Chile a visitar al alcalde y yo pude participar de esta reunión. Hicieron un intercambio de regalos y fue una reunión muy cálida. Música Música Más tarde, UD puede conocer todo el Palacio Municipal y ver todas las diferentes secciones y personajes que trabajan en este. Música Nos sentamos todos y el alcalde expuso el tema del puente me hizo al ministro y el ministro pudo dar su opinión y yo pude escuchar y participar. También pude conversar con el ministro acerca de varios temas y acerca de lo que yo opinaba. Fue una experiencia muy interesante. Música Luego me dirigí hacia la central, la alerta de Miraflores, donde pude observar cómo funciona todo el sistema de esta central. Primero, observé cómo funciona el sistema de las llamadas que hacen los ciudadanos acerca de varios diferentes problemas que pueden encontrarse en el distrito y cómo esas personas que trabajan en la central pueden solucionarlos y dar todo lo que tiene el distrito para mejorar y que haya un bienestar en los ciudadanos. Y también pude ver que no solo esas personas se comunicaban con los serenazgos para solucionar el problema, sino que hay un representante de cada institución. Luego pude también ver cómo funcionaba el sistema de cámaras de seguridad y pude descubrir que gracias a este sistema, todo el tema del tráfico, la limpieza, la seguridad puede mejorarse y así todos los ciudadanos pueden sentirse muy bien. Música Luego de esto, regresé al palacio y pude presenciar la firma de un convenio entre el alcalde de Miraflores y el alcalde de Punta del Este. Pude yo también conversar un rato con el alcalde de Punta del Este y él me contó que en Punta del Este también existen programas destinados hacia los jóvenes, donde se toma en cuenta todas las opiniones de los jóvenes para tomar decisiones importantes, ya que los jóvenes son no solo el futuro sino también el presente de los países. Y me pareció muy interesante estos programas que se realizan en Uruguay. Música Y bueno, finalmente se cerró toda esta jornada conversando con la entrega de una diploma del alcalde hacia mí y unos presentes. Y nada, para mí esta experiencia fue muy buena ya que pude conocer mucho más cómo funciona la municipalidad de mi distrito y también conocer y explorar todas las cosas que tiene Miraflores para ofrecer al ciudadano y que el máximo propósito de la municipalidad y el alcalde es hacer que el ciudadano se sienta bien en su distrito y se sienta contento y seguro. Y habían varios programas y cosas que yo no conocía y ahora que conozco voy a poder participar y hasta aportar. Y estoy muy agradecida y los invito a todos a que participen de este programa porque para mí ha sido una magnífica experiencia y espero que todos la puedan compartir y vivirla. Música 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 Música